Una vez más, la sanidad y sus violencias y la gestión que hace la Junta de Ellas monopolizan el debate, primero con el presidente. Desde el año 2011, ustedes dejaron de ofertar en los hospitales de Castilla y León, ustedes, nadie más, no el Ministerio, ustedes, 467 plazas MIR. Personas de todos los rincones de Castilla y León, que pensamos distinto en aspectos diferentes, hemos llegado a un consenso en dos cosas fundamentales, defender a ultranza la sanidad pública de calidad y exigir el exceso del consejero como primer paso de ese objetivo. Después, con el consejero. El caos que hay en la sanidad pública de Castilla y León, que lo está viendo todo el mundo. Dígame, los consultorios, ¿cuántos consultorios están abiertos todos los días de la semana? Herrera ha acusado a la oposición de sectaria de utilizar a Saez como chivo expiatorio y ha enumerado 20 razones para mantenerle. Porque con él, en Castilla y León, frente a lo que sus señorías digan, no se ha suprimido ni un solo centro o servicio sanitario a pesar de la crisis. Porque con él somos, junto a Aragón, la comunidad no foral, con un mejor sistema sanitario público de España. El consejero ha asegurado que se están tomando medidas. Vamos a convocar este año otras 800 plazas. El 35% de los médicos de familia que cumplían la edad de jubilación han sido prolongados. Y ha puesto en valor la asistencia sanitaria de la comunidad. ¿Sabe usted cuántos consultorios locales tenemos en núcleos de menos de 10 habitantes? 304. Entre tanta ansiedad no ha faltado la distensión. Señor Lora, no le he entendido. No le he entendido. O las referencias a Venezuela. Para usted seguramente el señor Maduro será un gran gobernante. Para mí, como dice el presidente del gobierno de España, mi presidente del gobierno, se trata de un tirano. A SAEF le quedaban aún dos interpelaciones donde ha dicho que en 2018 se gastó todavía un 6% más de lo presupuestado.